¡Gerson, lo tuyo! El dolor en los corazones que te brindan amor El momento pagarás por toda tu maldad Padecerás y sufrirás como he sufrido yo Cuando nadie te quiera ya sufriendo te veré Me burlaré de tu dolor como lo hiciste ayer Falsa, perversa, mujer sin corazón Vives dejando semillas de dolor Falsa, perversa, mujer sin corazón Vives sembrando semillas de dolor Falsa, perversa, mujer sin corazón Vives sembrando semillas de dolor Falsa, perversa, mujer sin corazón Vives sembrando semillas de dolor No hay que engañar a un pobre corazón Que se entregó ardiente de pasión Hoy sufro yo, ay, por culpa de tu amor Que se voló dejándome el dolor ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Muy triste estoy y lamentando morir Mi corazón hoy llora al recordar Solo me queda mi pobre mamá Que me consuela y su amor me da Amor, amor, por qué te fuiste Si no, si no, yo te voy a tener mal una herida Sufres por ti Amor, amor, por qué te fuiste Si no, si no, yo te voy a tener mal una herida Que sufre por ti Amor, amor, por qué te fuiste Si no, si no, yo te voy a tener mal una herida Sin decirle a Dios, te voy a tener mal una herida Que sufre por ti Amor, amor, por qué te fuiste Sin decirle a Dios, te voy a tener mal una herida Cuando le haces esta carta Ya estaré yo muy lejos Y en el cielo las estrellas Alumbrarán mi camino Adiós, amor, adiós, mi piel Le ruego al Señor que seas feliz y tu alegre Mi carta final Comprenderás Que no entendí el juramento Adiós, amor, adiós, mi piel Te ruego al Señor Que seas feliz y tu alegre Mi carta final Comprenderás Que no cumplí el juramento